Hola, día 4, 5, 5, 5, si 5, hoy es viernes, de la fase 1 y para desayunar tenemos infusión de diente de león, pero esta va rica, y 100 gramos de fiambra de pollo. Un consejo, para estas infusiones, así, no llenéis la taza de agua, porque es como que no sabe ni agua sola, ni infusión sola, si tiene un sabor muy sípido, entonces mejor llenarla por la mitad, y así tiene más sabor y está más buena. Y ya está. A media mañana, infusión de semillas de hinojo y 100 gramos de queso manchego curado. Esta infusión está buena, y es así, no tanto es no tanto. Pero está así. Estirias infusiones. Lo bueno es que en la segunda fase ya te ponen leche, y que haces con leche, y cosas así. Entonces ya no, no hay tan, no hay infusiones apenas, no hay tanto queso. Que no tengo nada en contra del queso, pero es que es eso, tomárselo así a paro seco y con una infusión, pues... no mola, no. Ay, pues nos vemos en la comida, chicas. Hola, para comer tenemos ensalada de pollo, le hemos puesto un poco de vinagre de Modena, para que tenga un poco más de sabor, y cabrito a la plancha. Yo creo que vamos a comer bien porque lo que hay me gusta, así que estoy contenta. De momento. ¡Hola! Para melendar tenemos una infusión de espino blanco y 100 gramos de jamón york. ¡Hola! ¡Hola! Pues... de cenar tenemos ensalada de hinojo, tortilla de espinacas y magro de pavo. Un asco. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? El sacrificio trae la victoria. Hemos de decir que hemos perdido, en lo que va de semana, dos kilos. Así que muy bien. Mañana más y espero que hay mejor que anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.